¡No! ¿Shayu? ¿Qué pasa? Las puertas del santuario están cerradas ¿No puede abrirlas con sus poderes? ¿Cómo abrió la otra puerta? No, solo un avatar pleno tiene el poder para abrir estas puertas solo De no ser así, los sabios abrirán las puertas juntos usando cinco bolas de fuego simultáneamente ¿Cinco bolas de fuego, ah?